¿Cuáles son las cuestiones que son normales de semanas duras después del traje de los tres partidos en este corto lapso? Estamos viendo algunas variables, pero bien, en línea general es todo tranquilo, todo muy bien. Y sí, entendiendo que se viene un partido complejo, muy difícil, donde Pachuca cambió su forma, le dio resultado porque alcanzó la victoria. Y nos vamos a enfrentar a un rival que tiene grandes jugadores, que viene trabajando hace ya un buen tiempito juntos. Y eso lo convierte en un rival peligroso, solamente eso, no su realidad en la tabla de posiciones, como siempre o normalmente se juzga. Yo no puedo juzgar a un equipo por eso, sino por el funcionamiento. Y en esa línea puedo decir que es uno de los equipos que más centros y más jugadas genera al frente. Entonces, sí hay cosas que atender del rival. Sí, por eso es mejor tener una sana lectura de lo que es el rival. Atender esas incomodidades que te pueda presentar, también de acuerdo a cómo vos podés solventar eso. Pero por sobre todas las cosas, siguiendo con la identidad que va buscando y que va obteniendo el grupo, ¿no? La misma línea, ver la posibilidad de las variables que te puede presentar el juego y quién puede suceder en el juego a los que inician habitualmente. Pero atendiendo eso, las fortalezas que tiene nuestro equipo. Y en los últimos juegos ha mostrado buenas fortalezas, ha mostrado buen rendimiento, ha mostrado buenas llegadas. Hubo un trabajito que dio resultado también, se apretaron más las líneas. Ese trabajo de amplitud a la hora de tener el balón ha traído buenos dividendos. El replegarse y estar juntitos, el equipo trabajar en 25 metros, también ha dado buenos resultados. Entonces, seguir sobre eso. De repente puede cambiar un poquito la sensación de los juegos, pero no hay más. Vos tenés que seguir llevando y elevando las capacidades del grupo arriba, ¿no? Sí, el tema es cuántos aciertos podés tener en un mano a mano por fuera. Hablo en el aspecto defensivo. Entonces, cómo colaborar, cómo hacer, cómo resolver la situación si ese aspecto por fuera no es ganable. Entonces, vos tenés que atender las recomendaciones que te pueda dictar lo que estás viendo o lo que está sucediendo. No es factible, no es real que siempre se gane un mano a mano en contra o siempre se gane un mano a mano a favor. Entonces, atender que en el mano a mano que se pueda ganar el equipo puede tener una buena posesión y un contragolpe o una generación de juego importante por la amplitud que tiene Pachuca. Porque ellos, a la hora de tener la pelota a un costado, tienen mucha penetración con los delanteros, también con sus volantes interiores. Entonces, llega mucha gente al área. Si vos podés atender esa situación y tener esa buena reconversión de darle volumen y velocidad al ataque, podés tener un hilo del partido bueno. Si no lo tenés, tenés que atender otras situaciones. Pero el equipo en línea general lo ha hecho bien. Entonces, circunstancias parecidas se presentaron en los juegos anteriores. Tanto como Atlas, como Tigres y San Luis tienen sus particularidades, pero en definitiva tienen un juego similar en cuanto a amplitud. Y el equipo lo ha atendido y lo ha ejecutado bastante bien. Sí, son objetivos que vamos poniendo. No estoy pensando en el partido, si bien lo tenés visualizado y ya ciertamente estudiado el de Puebla, primero el de Pachuca. Y más allá de que estemos en casa, sabemos que tenemos que tomar no solamente la iniciativa, sino la línea de juego. Y tomarlo como lo que es. Para nosotros es una final. Sabemos que, primero que nada, hay una gran rivalidad entre Pachuca y Toluca. Porque son equipos que han sido protagonistas mucho tiempo en cierta época. Y segundo es analizar qué es lo que tiene Pachuca en cancha y qué es lo que tiene de recambio. Es un gran plantel. Entonces, no son partidos menores. La ventaja de estar en casa es tal vez la de tomar la iniciativa, la de sentirte seguro, la de tener tu perspectiva mucho más clara, los puntos de referencia más claros también. Eso es natural, es normal. Pero ventajas deportivas hoy, la altura no lo es. La cancha mide exactamente lo mismo que la otra. Te digo, hay referencias o diferencias que están a favor. Y en la ejecución se ve la diferencia. Normalmente es así. Nosotros tenemos que hacer un partido tranquilo, inteligente, sin subestimar a nadie. Y pensando que para nosotros sí es una final. No es un objetivo el superar puntaje de torneos anterior. El objetivo es ir en una mejora constante a lo que se ha hecho anteriormente. Sí hay una necesidad de puntos que es muy clara por una cuestión de cociente que a partir del torneo que viene va a ser más difícil y más dura de atender. Entonces hay realidades y hay que atenderlas. Pero el equipo tiene que seguir por esa línea de ser protagonista, de vincularse con los equipos de arriba, de hacer difícil la tarea para cualquier rival. Y eso te acerca a ganar un partido, eso te acerca a ser protagonista, eso te acerca a sentirte orgulloso de vestir una playera y encontrar esa identidad con la gente. ¿Alguna complicación? No, no es fácil, te lo hace fácil el grupo. El otro día lo dije, es un grupo de grandes profesionales, de gente que trabaja, de gente que quiere superarse. Y eso lo hace más fácil, porque sí, las circunstancias, tanto de la semana pasada como de esta, fueron complejas. Pero no hay ninguna excusa ni ningún tema que preocupe como para pensar que el equipo no va a estar bien el domingo, al contrario. La disposición, la entrega, el trabajo, la comunicación, lo que se mostró, lo que vimos, lo que analizamos. Estoy hablando con todo el grupo, fue muy bueno. Entonces, eso me deja muy tranquilo sabiendo que el partido del domingo seguramente será un gran juego. Lo relevante de esto es que el club siempre ha estado al servicio de la gente. La gente es parte de esta institución, parte importante. Y en una circunstancia que es totalmente extraordinaria, el club en ese sentido se sigue comportando bien con lo que necesita la sociedad. Y creo que es un gran ejemplo. Me parece que es parte de lo que la línea institucional ha marcado durante su rica historia. Y nada, no somos ni ajenos ni insensibles a lo que le pasa hoy a la gente. Eso me parece que es de gran valía, no solamente lo que está haciendo la institución con las autoridades correspondientes, sino lo que está haciendo la gente, de entender que hay un servicio a través nuestro. Eso es parte de una identidad, de un plan moral, de un plan ético. Creo que es necesario. Porque se ve fácil prestar la institución, se ve fácil prestar lo que es de alguien, pero realmente esto pertenece a la gente. A través de la gente se han conseguido muchas cosas también. Y la acción de Don Valentín de ceder sus instalaciones para que la sociedad las pueda aprovechar y las autoridades las puedan aprovechar me parece excelente. ¡Gracias! ¡Gracias!